Bueno, los diputados nacionales del Bloque de Frente Renovador estamos buscando sancionar un proyecto, un proyecto de ley que declara a Misiones como capital nacional de la biodiversidad. Este es el resultado de una serie de políticas públicas que la viene llevando el gobierno a la provincia de Misiones desde el año 2003 con el ingeniero Carlos Rovira, luego con los otros gobernadores. Es un proyecto que también es síntesis de las políticas públicas que vienen llevando algunos organismos y algunas entidades como la Universidad Nacional de Misiones, algunas ONG y también instituciones privadas y empresas privadas. La verdad que nosotros lo que estamos buscando es que haya un reconocimiento histórico de todos los argentinos al esfuerzo que hace no solamente el gobierno, sino también la gente, el vecino. El vecino misionero que cuida el medio ambiente, que cuida la biodiversidad y este es un proyecto que no solamente nos posiciona en nuestro país, sino también que es un proyecto que nos posiciona en el mundo y nos abre las puertas para una serie de reclamos que podemos hacer a distintos organismos internacionales. Este proyecto cayó a dos comisiones, la Comisión de Medio Ambiente y luego la Comisión de Legislación General. Ha salido con dictamen favorable, así que esperamos que antes del fin de año se logre la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en el evento de hoy, ¿quiénes participan y cuál es el objetivo? Es una jornada, le pusimos el nombre de Biodiversidad Sin Fronteras porque decimos que la biodiversidad misionera trasciende los límites de un municipio, de una ciudad, de una provincia, de nuestro país. Y es un tema totalmente transversal. En esta actividad nos convocamos diputados nacionales, provinciales, representantes del Poder Ejecutivo, intendentes, la Universidad Nacional de Misiones, a través de la rectora Alicia Boren, también del decano de la Facultad de Ciencias Forestales. Hay colegios profesionales, están las fuerzas de seguridad. Y entre todos vamos a reflexionar y a exponer acerca de las distintas políticas públicas que venimos llevando adelante. Y la síntesis de todo eso es el proyecto de ley que ha sido sancionado. ¿Tiene todas las posibilidades de que sea aprobado este proyecto entonces? Sí, nosotros tenemos toda la esperanza, toda la fe de que este proyecto va a ser sancionado para que un proyecto se transforme en ley. Tiene que tener sanción de la Cámara Diputada de la Nación y luego del Senado o viceversa. Este proyecto entró por la Cámara Diputada de la Nación y antes del fin de año creemos que íbamos a lograr esa media sanción. Así que la verdad que muy contentos consiguiendo los avales correspondientes para que en el recinto pueda ser sancionado por amplia mayoría. Hablando justamente del recinto y lo que viene trabajando, ¿qué ha dejado el presupuesto 2019 que ahora en un par de días nada más se va a ser tratado en el Senado? Ha dejado para la provincia de Misiones Obras Públicas, ha dejado monotributo social, ha dejado monotributo para aquellos trabajadores de la hierba, de los cítricos, del tabaco. La verdad que ha dejado algunos recursos también en programas nacionales, para programas provinciales. Esto es debido al esfuerzo que se ha hecho en una negociación constante, primero de parte del Gobernador con el Poder Ejecutivo Nacional y después de los Diputados Nacionales que le hemos puesto el pecho. Sabemos que no es el mejor presupuesto de todos los años, es un presupuesto acorde a la mala situación económica que está viviendo el país, pero nosotros los Diputados Nacionales del Frente Renovador entendemos que tenemos que darle esa herramienta de gobernabilidad al país. Es peor gobernar por decreto o gobernar con un presupuesto viejo. Si un presupuesto nacional no es sancionado, los primeros perjudicados son los más vulnerables y son los más desprotegidos de la patria. Y es por eso que nosotros hemos acompañado en esa sana negociación con el Gobierno Nacional y dentro del Congreso. Hemos conseguido, la verdad que, obras muy interesantes y una reparación histórica a los trabajadores de nuestra tierra.